El pastelero villanovense Juan Antonio Parejo, acompañado de su mujer Gemma Castillo, se ha proclamado campeón de España de repostería dentro del tercer certamen nacional de gastronomía celebrado la pasada semana en la localidad tinerfeña de Arona. Un concurso al que han acudido representantes de nueve comunidades y se ha alzado finalmente con el primer premio. Es la segunda vez que se presentaba al concurso y en esta ocasión ha ganado con un premio que supone muchísimo esfuerzo, muchas horas de dedicación y también mucha ilusión. Felicidades por ese premio conseguido la pasada semana en Arona, en Tenerife, en el concurso nacional de gastronomía, en este caso en la modalidad de postre. Cuéntanos un poquito por qué decidisteis, ya era la segunda vez, por este postre y qué habéis ofrecido para que el jurado haya premiado a vuestro postre. Buenos días y gracias por vuestras felicitaciones. Este es el segundo certamen que nos presentamos en gastronomía. Me presento esta segunda vez por satisfacción propia mía, porque el año pasado me quedé con la espinita de poder llegar a aspirar algo más y este año, bueno, después de mucho trabajo hemos preparado un postre y una figura muy bonita de mucho tiempo de trabajo y gracias a Dios ha sido la que nos ha dado este maravilloso premio. El postre era una figura de... era un volcán representando el volcán del Teide. Es una esfera de caramelo soplado en el que van cinco texturas dentro. Las texturas son frutos rojos, espuma de plátano, una gelatina de miel, un cremoso de chocolate y una confitura de plátano. Lo espectacular de este postre es que va dentro de la figura de caramelo y luego va desde sólido, se va quedando hasta que se queda completamente... perdón, va de líquido a sólido. Y el postre tiene una textura fenomenal. Y luego la figura ha sido un homenaje a Tenerife. Hemos hecho una figura de un metro y medio de altura aproximadamente en honor a Tenerife porque es el punto más alto de España. Y luego hemos, digamos, creado su fauna, hemos creado su flora, hemos representado el Teide, el mismo volcán en la misma figura y su vegetación. O sea, una figura muy bonita de ver. Todo un guiño en este caso al lugar donde se celebraba pero con mucha competencia. Es la tercera vez que se celebra este concurso. Ya habéis presentado la primera edición y mucha competencia, sobre todo porque en Extremadura no hay mucha tradición de concurrir a este tipo de concursos, ¿no? La verdad que no, que en Extremadura no se ha presentado nunca ningún certamen de este tipo. Hemos tenido la ocasión de presentarnos por segunda vez. Hemos quedado ahora en muy buen lugar. Y la verdad que este año ha habido un nivel muy alto, muy alto porque nos jugábamos mucho. Nos jugábamos que aquel que quedase primero en cada categoría representaba a España los Juegos Gastronómicos del 2017. O sea, que ya el poder quedar finalista y participar en los Juegos Olímpicos representando a España, eso ya es otro premio, vamos, para mí un orgullo. Me imagino entonces que ya estaréis pensando, tanto tú como Gemma y las personas que trabajan junto a vosotros, en qué vais a presentar en el año próximo, en 2017, en esa Olimpiada, ¿no? Pues la verdad que todavía no lo sabemos porque eso está todavía por verse y está en el aire. No sabemos dónde se van a celebrar, no sabemos las bases, no sabemos todavía los equipos que vamos. O sea, estamos esperas de que nos den información sobre el campeonato. Las horas previas al fallo del concurso sí que te mostrabas a través de las redes sociales contento con el trabajo que habías realizado previamente. Imagino que ha sido trabajo de muchos meses y también no debe ser igual de fácil elaborarlo en tu propio orador que ir a un concurso y tener la tensión de presentarte ante un jurado. La verdad es que sí. Mira que la figura y el postre lo hemos enseñado mucho aquí en nuestro orador, pero cuando llegó la hora de concursar, ese gusanillo que se despierta, pues la verdad que fue algo muy un poquito, digamos, fuerte. Pero cuando peor lo pasé fueron las dos últimas horas. En las dos últimas horas fue cuando ya estuve montando la figura, jugábamos con la humedad, que había allí muchísima humedad, el caramelo con la humedad se lleva muy mal y nos costó muchísimo trabajo poder levantar la figura. Cierto que cuando yo vi mi figura montada y presentada, para mí fue una satisfacción y ganase o no ganase, yo mi trabajo lo había hecho, lo había presentado y con eso me conformaba. En este caso tampoco habías querido olvidar, como yo decía antes, pues muchas personas. Algunas de ellas ayer os recibieron aquí cuando llegasteis de Tenerife y también, bueno, pues a esa persona de la que has aprendido mucho de tu maestro, ¿no? La verdad que sí. Yo, esta figura y este premio tiene muchas novias, como yo dije allí. A él le debo todo, a mi maestro Justo Joaquín Almendrote, porque yo soy lo que soy hoy por él y le debo mucho. Y también a compañeros de allí de Madrid, que siempre que preciso de cualquier cosita, tanto David Carreño como David Cristóbal, siempre están ahí para apoyarme y darme ánimo. También quiero dar las gracias a Domingo Jesús Álvarez Zambrano, que es presidente de ACIRA aquí en Extremadura, porque ha confiado siempre en mí y la verdad que aquí está lo que hemos demostrado, que gracias a Dios con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo hemos dejado a Extremadura en lo más alto. Esperemos que sigamos así siempre que vayamos a cualquier certamen. Me imagino que, bueno, aunque llegasteis ayer de Tenerife, durante estos días habréis recibido muchas llamadas, muchas felicitaciones y también mucha gente que quiera saber un poquito más de vuestra pastelería, ¿no? Sí, la verdad que hemos tenido muchísimas felicitaciones. No podemos destacar cuál de ellas ha sido mejor, porque todas han sido muy buenas y, de hecho, el que todo el pueblo se vuelque felicitándote y todo el mundo, ya eso es un premio que eso es inolvidable. No puedo destacar ni cuál ha sido mejor ni peor. Me imagino que estarás, bueno, decíamos antes que al pendiente de ese 2017, pero sí que ya estarás ideando, maquinando algún tipo de postre después de este éxito, ¿no? La verdad que, mira, después de este certamen, ahora es lo que me estoy exigiendo cada día más, porque ya no soy un pastelero como todos. Soy un pastelero, o sea, de lo normal, pero ya he sido campeón de España. O sea, eso para mí sería, es como un punto más, pero entonces lo que quiero intentar es elaborar en mi pastelería, pues, ciertos productos un poquito que sobresacan más de los demás. Que no hace falta hacer pasteles que sobresacan de todo el mundo, sino por ser algo diferente y yo asirgirme cada día más a mí mismo, elaborar mis propios productos que tengan mejor textura, mejores vistas, porque es que eso es así. Pues muy bien, muchísimas gracias. A vosotros siempre, muchas gracias. También un presidente de CIRES, de Cocineros y Reposteros de Extremadura, imagino que satisfecho con esta participación y con que, bueno, pues, Juan Antonio se haya traído ese premio para Extremadura. Tú imagínate, allí en Tenerife hemos estado súper nerviosos, ha habido unos grandes profesionales y, claro, en el momento clave, yo ya como fui presidente, bueno, estuve de jurado, ya sabía que realmente habíamos quedado primero, no le pude decir nada a ellos, pero una satisfacción bastante grande. Hemos estado luchando durante dos años. Nos decía él antes que, bueno, pues ahí había mucha calidad, mucho nivel, pero que quizás Extremadura, pues bueno, no ha destacado tanto, pero sí que hay reposteros, como vemos, de calidad y que pueden presentarse a cualquier concurso, ¿no? Sí, sí, sí. La calidad, bueno, el genérico realmente está hecho el trabajo de cada uno. Hay reposteros mejores y peores, pero es el trabajo, es el afán, es el cariño, es el amor que le pone a su trabajo. Y entonces, sobre todo, Gema y Juan Antonio han hecho una labor excepcional. Se la han currado durante casi un año entero y el año pasado igual. Claro, porque muchas veces pensamos que vemos un premio y dicen, bueno, está muy bien, pero eso lleva detrás muchísimo, no solo la imaginación de crearlo, sino ese trabajo de elaborarlo. Yo a él que lo he venido siguiendo, que he venido a verlo de vez en cuando, veía habiendo figuras, otra vez está haciendo las figuras, otra vez, y probando y haciendo, y claro, es un trabajo bastante grande. ¿Qué problema tenemos? Que no, la repercusión no es tan grande, no es tan la repercusión como quisiésemos, ¿no? Que no hay tanta armonía entre la repostería y la cocina, pero al fin y al cabo hemos hecho, o lo han hecho, una buena labor. Yo, mi misión ha sido solamente llevarlo.